El reggaetonero J Balvin está más feliz que nunca, pues fue nombrado embajador de la semana de la moda para hombres en Nueva York. Es el primer latinoamericano que recibe esta importante distinción y a él le gusta siempre estar bien puesto. Así que vamos con Ángel Villagómez que habló con el cantante sobre este nuevo logro. Con su colorido cabello fue como el colombiano J Balvin llegó a la Gran Manzana, pero a diferencia de visitas anteriores donde venía a cantar, en esta ocasión J Balvin llegó como todo un embajador de la moda. Bueno, súper contento, es la primera vez que un latino es elegido para ser embajador de la moda de New York Fashion Week. Así que me siento muy agradecido porque siento que es un momento bonito para los latinos, es nuestro momento para que siga creciendo y nos siga andando en nuestro lugar. Hablando de latinos, quisimos saber su opinión sobre la controversia que se ha desatado con la futura construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Mi reacción, sabes, yo creo que de todo eso va a salir algo muy positivo. Yo creo que todo eso lo que va a haber es más unión entre las diferentes nacionalidades, especialmente también los latinos. Cambiando el tema, recientemente, este reconocido cantante estuvo en el ojo del huracán luego de haber publicado esta fotografía en sus redes sociales mientras orinaba en un baño público. Estaba en cine, entré al baño, esta foto se ve buena y yo creo que hay que quitar ese mito de que los artistas son personas perfectas y que no les pasa nada y entonces eso no va conmigo, es una persona real y soy un ser humano como cualquier otro y también voy a orinar, pues, ¿qué vamos a hacer? Y esta no ha sido la única controversia, ya que también lo han relacionado sentimentalmente con el vocalista de la agrupación PISO 21, poniendo así en duda sus preferencias sexuales. A mí me da risa, sabes, porque finalmente, pues, yo sé lo que vivo y sé lo que me encanta la mujer, entonces como que no tengo, y si me encantaron los hombres, también yo diría, y, sabes, ser gay no sería, no es una enfermedad, si tuviera noviecito, sería feliz, pero me gustan las mujeres. Esta semana J Balvin estará debutando como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York durante el desfile del diseñador Carlos Campos. Ángel Villa Gómez, Telemundo. Bueno, él está aprovechando su estadía en Nueva York, pues, supuestamente, también está grabando un video musical del tema Ahora Dice con sus colegas Arcángel y Ozuna. Yo nunca le he llevado fones a una mujer. ¡Ven! ¡Ven!